Presidente, queremos agradecerle a toda la plenaria de la Cámara por este proyecto que hoy para Turbo y para todo Urabá es muy importante que siga su curso para que sea ley de la República, Presidente y queremos agradecerle a todos los compañeros de la Cámara para que Turbo sea distrito especial portuario. Se lo merece un municipio con todas las condiciones y hoy queremos unirnos a esta felicidad, Presidente, que está avanzando este proyecto de ley para que sea ley de la República antes del 20 de julio. Muchas gracias.